Hoy en cinegital.tv platicaremos acerca de cómo hacer grabación y streaming simultáneo a distintas plataformas desde el Tricaster Mini. Hola qué tal cómo están José Luis Sánchez de cinegital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de otra de las funciones de Tricaster que tiene que ver con la cuestión de poder hacer streaming simultáneo en múltiples plataformas y poder grabar al mismo tiempo en una calidad profesional más un mp4 etcétera. Todas estas funciones nos las permite hacer sin mayor problema el Tricaster en el caso del Advanced Edition y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Todo esto obviamente hace que el equipo nos permita hacer todo lo que necesitamos para un mismo evento. Podemos estar haciendo el stream guardando un archivo en alta calidad para editarlo posteriormente, otro archivo en mp4 para que el cliente lo pueda distribuir o que se lo pasamos en una memoria usb etcétera. Podemos hacer capturas de pantalla para utilizar en redes sociales si el cliente así lo desea. Podemos exportar y transcodificar en fin una serie de funciones dentro de la misma plataforma dentro de la misma interfaz de Tricaster y es lo que vamos a ver en este momento. ¿Cómo funciona? La parte aquí arriba tenemos en la primera parte tiene que ver con la cuestión de la exportación. Entonces aquí en exportación nosotros podemos ver que tenemos como siempre una tuerca. Entonces en esta tuerca yo checo los distintos parámetros. Aquí por ejemplo aparece un preset que dice YouTube CDTV. Es el preset para exportar los archivos al canal de cine digital de YouTube. Pero yo puedo crear aquí distintos parámetros y mandar el archivo un FTP a exportarlo para Facebook, para Vimeo, en fin. Puedo hacer cualquier cuestión de estas y subirlo directamente desde aquí. Esta es la primera de las opciones. La segunda tiene que ver con streaming. Y aquí en streaming obviamente bueno para ejecutarlo yo presiono el botón de export y empieza la exportación una vez que yo agrego el vídeo que yo quiero exportar. Para agregar el vídeo yo le doy clic aquí y le digo Add to Export Media y entonces aquí en Add to Export Media yo lo mando como a una cola de exportación y en esta cola de exportación en automático se sube el archivo. La segunda parte tiene que ver con el streaming y aquí igual presiono la tuerca y aquí me aparecen una serie de presets. Dice Microsoft Azure, podemos exportar a Twitch, a Facebook, a YouTube, etc. Entonces aquí seleccionamos las opciones. Entonces vamos a suponer que quisiera exportar, que quisiera hacer streaming a YouTube, le doy clic a la tuerca y me dice ingresa. Entonces en este caso me está diciendo que seleccione a qué cuenta me quiero meter. Ahí yo ingreso, selecciono la cuenta y entonces me pide mi contraseña que obviamente no voy a poner en este momento y ahí autentico. Entonces una vez que autentico aquí me selecciona la lista de eventos que yo tengo listos para el streaming dentro de mi canal de YouTube, yo selecciono a cuál y listo. Entonces en el momento en el que yo presiono stream, en automático se conecta a ese evento que yo tengo preprogramado y empieza a hacer la transmisión sin ningún problema. En el caso de Facebook es prácticamente lo mismo. Seleccionamos aquí dentro de las opciones Facebook. Igualmente nos autenticamos, cómo nos queremos meter, etc. a qué timeline queremos hacer el stream, en fin. Y ahí lo hace sin mayor problema. Entonces una vez que nosotros lo hacemos podemos seleccionar YouTube, Facebook, etc. y al presionar el botón en automático empieza a hacer el streaming a ambos sitios. Es recomendable obviamente no hacerlo a más de dos o tres. Evidentemente hay que tomar en consideración el tema de ancho de banda, etc. para poder configurar nuestro stream y el consumo. La siguiente opción tiene que ver aquí con grab y esto de grab es para hacer una toma o una captura de pantalla del stream. Esto es funcional, por ejemplo, si queremos hacer una captura de pantalla para estar subiendo a redes sociales algo que está pasando en el programa que estamos produciendo, etc. Lo podemos hacer sin ningún problema desde aquí. El siguiente menú es este que vemos que está en rojo porque obviamente está activo y significa la grabación. Aquí yo presiono mi tuerca y me aparecen distintas opciones. Aquí me aparece source y yo puedo grabar distintas mezclas en calidad completa. En este caso lo grabo en QuickTime, en un códec de NewTek, que es un códec de alta resolución y ese sería mi master. El archivo que yo puedo utilizar para editar posteriormente. En fin, con resolución completa. Yo aquí selecciono el nombre del archivo y en donde quiero grabarlo. En automático lo hace y puedo grabar hasta cuatro salidas. A lo mejor una versión completa, una versión sin gráficos, una versión sin audio, en fin. Luego en la parte de abajo tenemos esta opción que dice Distribution o H.264, donde nosotros podemos grabar una copia en formato mp4 para poder subir a redes sociales, subir a YouTube, subir a Facebook, etc. Como lo tenemos aquí. En este caso se está grabando un mp4 que es el archivo que nosotros utilizamos para Facebook. Y también tenemos la opción de utilizar este que dice Audio. Y en esta de Audio básicamente lo que podemos hacer es, suponiendo que estamos haciendo una grabación de un programa que también emite un podcast, podemos grabar la versión de video, podemos grabar la versión mp4 para distribución y podemos grabar también una versión en solo audio para distribuirlo a algún sistema o algún servicio de podcast. Entonces, de esta forma redondamos el círculo, podemos hacer streaming a múltiples fuentes, podemos exportar el material, subirlo a un FTP, etc. Podemos también hacer la grabación ya sea en calidad completa, en H.264, en audio, en una o varias de estas y hacer capturas de pantalla para poder utilizar directamente en redes sociales si nosotros así lo deseamos. Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.